¡Aquí está! ¡Unión! ¡Fuerza! ¡Esperanza! ¡Unión! ¡Aquí está! ¡Eso es mi Latinoamérica! ¡Hay que luchar! ¡Latinoamérica! Y si nos quieren marquinar, nunca nos vamos a dejar. Solo existe una América. ¡Hay que soñar! ¡Latinoamérica! Si no aprendemos de nuestra historia, no habrá forma de progresar. Cometeremos los mismos errores. Atrasados nos vamos a quedar. ¡Ahora es nuestro momento de brillar como el sol! ¡Tenemos todo para hacerlo! ¡Con cojones, dignidad y valor! ¡No vamos, no vamos a dejarnos jamás! Latino tú, latino yo, la misma sangre y corazón. ¡Eso es mi Latinoamérica! ¡Hay que luchar! ¡Latinoamérica! Y si nos quieren marquinar, nunca nos vamos a dejar Solo existe una América, hay que soñar ¡Latinoamérica! ¡Latinoamérica! ¡Jamás se toliden tu raíces! ¡Latino tú, latino yo! La misma sangre y corazón ¡Eso es mi Latinoamérica! ¡Hay que luchar! ¡Latinoamérica! Y si nos quieren marquinar, nunca nos vamos a dejar Solo existe una América, hay que soñar, ¡LATINOAMÉRICA! Jamás se te olvide tus raíces, jamás, nunca más Jamás se te olvide tus raíces, jamás se te olvide tus raíces No te vayas, ¡LATINOAMÉRICA! Jamás se te olvide tus raíces, jamás, nunca más Hay que irte al palante Hay que luchar, ¡LATINOAMÉRICA! Hay que soñar, ¡LATINOAMÉRICA! Hay que pensar, ¡LATINOAMÉRICA! Hay que lograr, ¡LATINOAMÉRICA! 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 Gracias.